Hoy he encontrado un ángel, es ella, se llama Gemma, con un corazón tan grande que no cabe por las puertas. Decidió clara su vida, la llenaré de dulzura, utilizaré la ternura, aunque haya quien diga que es una locura. Sin pensarlo un momento decide lo que ella haría, como no tenía hijos, los hijos los adoptaría, los hijos los adoptaría. Hoy viviré con tres criaturas, dos varones y una hembra, dos varones adoptados y la hembra en acogida. No eligió lo más sencillo, pues Tadar lo entrega todo, adoptando a tres personas, discapacitados del todo. Sin pensarlo un momento decide lo que ella haría, como no tenía hijos, los hijos los adoptaría. Hoy viviré con tres criaturas, dos varones y una hembra, dos varones adoptados y la hembra en acogida. No eligió lo más sencillo, pues Tadar lo entrega todo, adoptando a tres personas, discapacitados del todo. No, no eligió lo más sencillo, pues Tadar lo entregó todo. Adoptó a tres personas discapacitadas física y mentalmente. ¿No es eso un ángel?